Hola chicos y chicas, el día de hoy les comparto la noticia de que en Plaza Isazaga número 89 en el centro histórico de la Ciudad de México fue suspendida debido a que se están llevando a cabo labores para catear locales que supuestamente están vendiendo mercancía pirata, mercancía clon. Amigos, amigas, les recuerdo, les informo de que ahorita va a permanecer cerrada esta plaza para que tomen sus precauciones, para que tengan otras opciones de compra, para que estén al tanto de lo que está pasando en esta plaza. Amigos, no sabemos cuánto va a durar el cateo, esperemos que termine lo más pronto posible porque ya queremos volver a comprar en esta plaza debido a que hay artículos bastante baratos, artículos bastante económicos. Será tal vez por eso que las autoridades están suspendiendo esta plaza por lo barata que está, déjenlo en los comentarios amigos, háganme saber sus opiniones, que triste, que lamentable que tengan que realizar este tipo de acciones en estos bellos lugares del centro histórico Ciudad de México. Hasta aquí esta información y también les comparto las imágenes del cómo está la plaza con sellos, sellos de suspensión en todas partes, en todos lugares de la puerta. Bueno amigos, comenten, compartan, suscríbanse, bye bye.